¿Qué estás haciendo ahí, chavo? Estoy sentado. Pues eso ya lo sé. Entonces, ¿pa' qué pregunto? No seas grosero, chavo. Yo te pregunto que con qué objeto estás ahí sentado. Pues con lo que se sienta todo mundo. Pues sí, pero... Pero... ¿Hace frío, ya? Un poco. Pero estás temblando. Un poco. ¿Y estás desabrigado? Un poco. Un poco, un poco, un poco. ¿Qué te parece el disco rayado? Un poco. ¿Me estás vacilando, chavo? Un poco. ¿Sí? No, no. Mira, no te doy una nada más. Porque me daría frío sacar las manos de los bolsillos. Pero nada más deja que llegue el verano. Esta noche se acaba el año. ¿Y yo qué culpa tengo? Simplemente era un comentario, chavo. Oye, chavo. ¿Tú sabes cuál es el mejor remedio contra el frío? Sí, el calor. Pues sí. Yo te iba a decir que el ejercicio, pero... Pero tienes razón. Tienes razón. Oye, chavo. ¿Te gustaría tener dinero para ceñar esta noche? Sí. A mí también. Oye. Gracias.